Me he levantado locochona, todos lo han visto y se me nota Es algo que no puedo evitar, mi foto no me la retocas Y en el espejo se rebotan las ganas de portarme mal Entrando pa' la discoteca, entre borrachos y muñecas Tú no me dejas de mirar, ya conocemos esta historia La tengo a fuego en la memoria, sabemos cómo va a acabar Cómo va a acabar Si me ves amando contigo, no te creas Todo lo que digo te retumba en el oído Quiero tenerte una vez más Tú estarás contando mentiras, me la sé He salido lista, pero dentro de la pista Voy a comerte una vez más Yo no quiero reconocerlo, pero me gusta si no entiendo Si eres otro game, voy más o que tengo otros en la mente Y se puso sucio de repente, te voy a la chance de tocar Baby tienes que ser creativo, que yo lo quiero divertido Si no me volverá a pasar, la primavera me ha pegado No creo que yo me enamorara, el amor a mí ya no me va Si me ves amando contigo, no te creas Todo lo que digo te retumba en el oído Quiero tenerte una vez más Tú estarás contando mentiras, me la sé He salido lista, pero dentro de la pista Voy a comerte una vez más Si nos pillan en un coche y se hace un secreto a voces Diré que no me conoces, aunque no es verdad Te regalo esta noche, para que a quien me cuentes Aunque creen que es mentira, lo que hicimos no se olvida No, 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 no